Euro dólar, tendencia bajista impecable. Vemos en la media de 200 en gráfico diario cómo está girada y girada a la baja y con fuerza. El precio ha completado ya patrones de impulsos, patrones de dilatación y prácticamente todo lo que se ha estructurado a la baja se lo está ventilando. Está con mucha fuerza. Ahora lo que habría que vigilar, podría que sea un efecto de cuatro horas para verlo un poquito más claro, tendríamos un rango roto a la baja que ya habría activado en la semana anterior. Hacer ya unas velas y tendríamos una proyección a la baja de unas dos seguritas que daría pendiente. El objetivo de ruptura de este rango sería 1,2150. Por eso está la gente 1,2130. Una cosa así, entre 1,2150, 1,2130 y para abajo. Si quitamos zoom y nos damos a un gráfico semanal y nos vamos un poquito más hacia atrás, vemos que tenemos aquí una tendencial, una tendencial infinada, una tendencial que podría hacer de software. Aquí ya desde luego lo que es operativa de medio plazo ya se veía a lo mejor incluso frenada o incluso podríamos tener cierta zona de rebote. Nos encontramos en una zona ya en la que la operativa de cortos es lo más recomendable en un parque que está bajando, quizás intentar buscar cortos para una operativa cómoda, como puede ser una operativa de medio plazo en la que se busca algo más de recorrido que más de 100 pips o más de 50 pips, por mucho que sea la tendencia a la baja. Quizás aquí ya no sea el momento de ir a buscar esos cortos, incluso ya sería un momento desde luego de ir ajustando operativa. El parque ya dio síntomas de debilidad hace ya unas cuantas sesiones. Si vamos a gráfico diario, pues metemos así una vela cómoda para ver. Incluso aquí se podía ver ya un doble techo que no estaba muy claro y como aún le faltaba por aquí una estructuración que no llegó a completar al alza, pero se podía estar ya corto o bien desde el inicio del doble techo o bien desde el momento que ya se impulsó a la baja con estructura de impulsos. Ya poco recorrido, aunque sí que está bajista, poco recorrido le puede quedar a la baja antes de quizás empezar a tener un rebote y el precio se suele acordar de donde ha rebotado y ahora aquí tenemos una zona de soporte bastante clara. La tendencial puede hacer de rebote, así que ya si se está corto buscando esa operativa algo más cómoda, sería momento ya de ir ajustando, no sea que rebote y si se está fuera del par, pues lo único que habría que vigilar son los niveles que nos está dando la última estructuración. La última estructuración, la última que tenemos es este rango roto a la baja, no hay mucho más. Mejora para lo que es el más corto plazo, el más rabioso corto plazo, mejora el aspecto técnico del par si superamos este fiel. De momento, a día de hoy, si superamos este 1,26 y no terminar de proyectar algo que ya ha activado a la baja. O sea, los niveles parecen claros, 1,26 sería un buen nivel para pensar a ver que si ya empieza a romper máximos y empieza cuanto menos para lo que es el más destructo corto plazo intentar rebotar y ya mucho, muchísimo ojo. Ya sería zona incluso de no operar o por lo menos esperar cierta confirmación en esta tendencial que puede hacer de soporte y ya pensar, incluso salir de los cortos para no pensar que va a rebotar el par y nuevamente enganchar a los cortos. Es un par que parece que está débil y es un par que parece que los cortos son los que mandan. Cortos sí, pero desde luego intentar meterse cortos en pleno soporte no parece lo más recomendado. Bueno, pues hasta aquí lo más importante, ahora lo que habría que vigilar, pues el último ranguito, objetivo 1,21,50 aproximadamente, 1,21,30 y esta tendencial que puede hacer de soporte en el par. Sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.